MAPA ROCKET LEAK 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 Estamos aquí en un nuevo mapa de Rocket League Nuevas actualizaciones Estamos en Toluca En la Bombolera Mapa sumamente chiquito Tiene que ver con Roma Y los César Todo el ambiente es de César Cada que metes gol y todo Está muy bien el mapa Está chido Lilo, muy colorido Muy fregoncito y gol Órale Pero de lo de menos Yo pues si, si meto muchos goles Porque el asunto pues ya ves que También tengo como Olfato oleador En la realidad y eso me ayuda Todos buscan gol, aunque a mi me encantan los porteros Los porteros son los hijos de todas Bueno de las actualizaciones, aparte del mapa Dieron más carros, pero cosa que yo no Yo estoy feliz con mi carro También dieron el asunto ese como El lag, mi antenita que puedes observar Esa es mi antenita favorita Voy a quedar con esa Porque el lag es institucional Es algo que todos los cabrones Hemos sufrido y cabronas Porque cada día hay más gamers Mujeres y lo sufren igual Ahí en el lag no hay género Ahí si te jodes No hay princesitas ni nada de eso Ahí si con el lag es parejo Es como la muerte A todos les toca Bueno, me estas viendo Una de las cosas más chingonas que cambiaron En Rocket Lake En esta mini actualización Yo veo que como que al juego lo pulieron Le dieron un total Capaz y descargaron otro juego Pero da igual, para saber eso Es que en el control Soy en los sonidos tipo wii Chiroliros Eh cabron Te la no Te la no entro Eh, andale Y vieron, eso es lo más fregón La salvada El vato creía que ya estaba celebrando Que el César le estaba aplaudiendo Y pues no Hasta ahí llegó el compa Y pues la he salvado Bueno, como te iba diciendo Que se me olvidó la verdad Ah si, ya me acordé otra vez Vieron, así pusieron el cerebro a toda madre Es este asunto De que el control tiene sonidos chiroliros Cada que, como eso Cada que pasa algo o haces algo El control suena como el wii Pero aquí más, más chingón Ey, eso es como zague ¿Se acuerdan de zague? Así fallaba el vato Metía una de cada cinco Uuuuh, no Esa defensa Esa defensa Estamos viendo al alto, al troque Está la panel Como llegó Y pum Hizo el toquecito Se necesita dar una gran técnica individual Para hacer este tipo de goles No creas que sea así nomás de papita Vamos otra vez En inicio siempre se ponen chiroliros Aunque esta vez no No más Si se fijan Es como una Una alberca Lo que es la La cancha Tiene sus marbles Ahí en la pared Para que no te pueda salir Te pusieron un cerco Como que fueras un león De hecho viajamos al pasado Porque pues no hay carro Nos dijimos César construye algo acá Y se le ocurrió hacer un baño Un baño de cancha Tipo Toluca La bombonera Chiquita Chiquita La cancha Entonces te doy cuenta que haces una cosa Y el control te Mira, 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 mira Casi Como ahorita El control te hace un sonido Y eso está chirolilo Porque cada rato te suena el control También cada que detonas a un canijo Que lo mandas a A los plotas Porque aquí puedes explotar los carros Ya hace boom El dibujo Esta vez es un cambio También importante Entonces El juego Como que agarró Una esencia superior A la que tenía Está como más Compacto Más completo De por si a todos Nos está volviendo locos Hemos dicho a Battlefield Dame pausa Dame un momento O al telar de Oz Que no lo tengo Por haberlo comprado pirata Y ahora Lo voy a volver a comprar pirata Porque dicen que ya se vuelve a poder No es cierto No es cierto No lo voy a comprar pirata Lo voy a comprar original Pero Ahora Ya Este El juego está más completo Está más chirolilo Aórale Asistencia Se fijaron Iba por la banda Después puso el pase Hacia el centro Que llegó Juan Con un gran técnica individual Hizo un toque hacia el centro Para meter el gol Y ya vamos ganando 2-1 A los changos estos Que son felices esos vatos Igual que nosotros Yo hago mucho coraje Con los monos de mi color Que me andan chocando Porque No me gusta que me choquen Creo que te puedes quitar No siempre puedes quitar Mira, 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 mira Lo que estábamos hablando Se dio la circunstancia De que me chocó un azul ¿Por qué no te quitas? Y te quitan de estabilidad Y puestas en pedazos ¿A dónde papá? ¿A dónde creías que iban a hacer el gol? El vato El vato ¿Y a dónde? ¿Qué se creen? ¿Qué se creen estos jóvenes? Si aquí está Chachenegger jugando ¿Qué creen? No hombre, ¿qué creen? Y otra vez Ahí va la bola Está en el aire Y voy buscándola Voy buscándola Y se va hacia el otro lado Aquí vamos otra vez buscando la bola No nos vemos Voy conduciendo ¿Dónde está la maldita bola? Es que no me gusta la cámara de la bola Porque luego me pierdo No encuentro la bola No encuentro la bola Ya la vi, ya la vi La voy siguiendo La encuentro La voy midiendo Y el chango me la revienta para otro lado Pero no hay problema Yo me voy viendo ¡Ahí toma! De eso se trata Y otra vez conduciendo la bola No la busco No la busco No la busco Está en el espacio Y está en el espacio ¡Tiro cerca! Eso hubiera sido un buen gol Para el video Pero lamentablemente No lo fallé Ahí viene el jugador Vamos midiéndola Vamos midiéndola Vamos midiéndola ¡Órale! Este juego es sumamente divertido Están viendo el mapa Del César Con soniditos en el control Cada que hago algo Así nos llevamos Así nos llevamos Juan Ok Así nos llevamos Ahora para saber quién fue Porque no me acuerdo cuando decía Boom Entonces puedo detonar también Al hijo de todas Madre El condenado me hizo pedazos Vamos a buscar el que me la haga Y no quien me la pague Pero no tengo velocidad ¡Uhhh! Está cerca Está cerca Está cerca Ahí está Hemos ganado Buen mapa señores Buen mapa Buen juego Ya ¡Larguémonos! 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 ¡Larguémonos!